Desde los Estados Unidos de Norteamérica Muy alegre vengo amigos a bailar con mi guambita Asomarán compadritos para brindar un traiguito Asomarán compadritos para brindar un traiguito Por el carnaval El copadrito asomarán para tomar un traiguito Solo por el carnaval A mi sueldita le pido que cuide a su viejita A mi sueldita le pido que cuide a su viejita Cuidado esté con otro, traicionando a esta bandida Cuidado esté con otro, traicionando a esta bandida Por el carnaval Ahora sí voy a tomar, voy a bailar Voy a cantar, chulla vida hermano Y desde RH Producciones, René Almachi, los verdaderos carnavaleros Y con todo mi cariño Para mis adorables padres Y con todo mi carnavaleros, vengan a bailar 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 Por el carnavaleros, vengan a bailar Y con todo mi carnavaleros, vengan a bailar Por el carnavaleros, vengan a bailar Y con todo mi carnavaleros, vengan a bailar Y con todo mi carnavaleros, vengan a bailar Y con todo mi carnavaleros, vengan a bailar ¡Gracias!